hola gente bienvenidos a nuevo de motores por planet vamos a hablar un poquito de ferrari ya que al parecer la escudería de maranello que va a correr de local este fin de semana en un aniversario que van a hacer también incluso pueden hacer un homenaje se están viendo cositas bueno al parecer están barajando la opción de que carlos sainz penalice en el gran premio de italia en monza en su casa para poner los componentes nuevos de su unidad de potencia no es el escenario que ferrari quería o por ahí desearía no para penalizar ya que sabemos que viene de penalizar con charles clark en bélgica y en casa querían apostar a la victoria tener los dos autos ahí pero el problema es que si no penalizan el monza si no coloca esa no ni de potencia sainz que como ya dijimos la colocó leclerc en spa seguramente para poder colocarla más adelante ya va a ser tarde porque la otra opción que quedaría sería austin porque austin porque en singapur y en japón que son las cargas que siguen japón singapur no sé es muy difícil adelantar autos y no se recomienda penalizar entonces lo está barajando la escudería de maranello habló de esto matía vino todo dijo que por el momento la decisión de dar a sainz una unidad de potencia nueva en monza no está tomada que la tomarán en función del análisis de los datos del gran premio de países bajos o sea que están barajando la opción van a analizar el tema de la telemetría de lo que pasó en el gran premio de los países bajos que en cuanto al tema de potencia por ahí no marca tanto la diferencia como si lo debería derecho en spa como si lo va a hacer el monza y recordemos que le van a colocar una parte eléctrica más ligera el nuevo componente eléctrico el cual permite ganar poco más de dos kilos que es casi una décima de diferencia dependiendo el circuito en cuanto al tema de lo que se espera para carlos sainz sin dudas sería penalizar y salir del fondo porque porque aprovechan ya están para colocar también motor de combustión interna nuevo todo en cuanto a lo que se vio en el gran premio de spa de bélgica no con varios pilotos bueno algo similar en cuanto a otros pilotos no me extrañaría que penalicen algunos pilotos más también y ya tener unidades fresca para el resto de la temporada y no tener que volver a penalizar se está esperando que por parte de red bull en algún momento tenga que penalizar sergio pérez ya que lo hizo maxi hartappen checo todavía no lo hizo bueno se está esperando también que él penalice en algunas de las carreras que quedan en cuanto al tema de evinoto habló de que es una buena ayuda la disminución de peso porque todos los años están todos los autos este año están corriendo por encima del peso permitido están todos por encima del peso y ayuda sabes que cuando bajaste cuando bajas peso es tiempo que estás ganando desde hace tres carreras en cuanto al tema del ritmo de los domingos no tienen el ritmo y que lo de los países bajos se pareció algo de hungría simplemente no tienen un buen equilibrio entre el comportamiento alta velocidad y baja velocidad realmente ferrari está empezando a tener problemas con el tema de la configuración lo recalcamos que las últimas dos carreras justo en la previa sunboard en hungría y en spa no encontraron el equilibrio y les volvió a pasar eso en el gran premio de los países bajos hablando de que las gomas nuevas por ahí lo enmascaran un poquito ya que cuando arrancan como están con gomas nuevas el ritmo es bueno pero una vez que se va el efecto de la goma nueva desaparece y empiezan los problemas de equilibrio del f1 75 algo extraño porque recordemos que al principio de temporada ese monoplaza era el que mejor cuidaba los neumáticos monoplaza que sin dudas tenía una ventaja en ese aspecto bueno hoy en día parece estar en desventaja y parece que en día el mercedes es el monoplaza que mejor conserva los neumáticos que tiene un plus por ahí o como que ferrari como digo dio un pasito atrás con respecto a los otros dos monoplazas en cuanto al tema de ferrari tiene sólo dos podios en las últimas tres carreras la verdad que en cuanto a los puntos siguen perdiendo se le sigue escapando red bull que ya prácticamente es imposible alcanzarlos y se le acerca mercedes que se vuelve a poner otra vez a 30 puntos del equipo de maranello y en cuanto al ritmo ese monoplaza está demostrando que ha llegado a la altura del ferrari veremos ya para monza donde se espera que puedan tener problemas los dos saber no tener problemas sino que sea un circuito que penalice a ambos que les cueste entonces veremos también la diferencia con red bull que se espera que sea un circuito muy favorable al rb 18 bueno en cuanto a este fin de semana ferrari al parecer ha hecho un cambio de color por un aniversario se espera de que podría llegar a haber algún homenaje con el monoplaza que podría llegar a cambiar de color bueno veremos qué información sigue saliendo pero la realidad es que llegan a casa y van por la victoria ferrari yo creo que una victoria al monza para ferrari ayudaría un poquito a calmar las aguas a bajar todo lo que ha pasado en cuanto al tema de los errores lo que se habla de la escudería bueno limite liberaría un poquito el tema de toda esa presión y el ojo que tiene puesto todo el mundo en los errores que comete ferrari carrera tas carrera en cuanto al próximo tema me va a hablar un poquito de nick de bris ya que el piloto de reserva de mercedes el holandés va a volver a ponerse al volante de un monoplaza de fórmula 1 en el gran premio de monza así es lo va a hacer en el aston martin número 5 que va a cambiar el número obviamente que va a utilizar su número nick de bris pero va a ser el aston martin de sebastian bett el del 4s campeón del mundo entonces va a ser la tercera vez que nick de bris va a estar en un monoplaza de la temporada recordemos lo hizo en barcelona con williams lo hizo en francia con el equipo mercedes y ahora lo va a hacer en monza con el equipo aston martin con tres equipos diferentes en cuanto a esto realmente está contento nick de bris dijo que está ansioso por subirse al auto en un circuito como monza que son oportunidades fantásticas que les han dado y que le sirve mucho para ver cómo funcionan los autos y los equipos de fórmula 1 es mucha la experiencia está obteniendo con diferentes equipos y es muy importante espera poder aportar una perspectiva también a aston martin y poder emprender el programa ejecución que resulte beneficioso para ambos en cuanto al futuro en cuanto a lo que se habla de nick de bris bueno está la opción y lo que se está barajando es un futuro del piloto neerlandés en el equipo williams que todavía se cree que tiene una opción y la verdad que todos estos test que está haciendo es con equipos de motor mercedes obviamente por su relación con mercedes y williams también tiene motores mercedes entonces se habla de que todavía podría ser una opción nick de bris para una futura butaca en williams reemplazando a nicolas latif y sabemos de que alex albon ya está renovado contrato multianual que incluso rompió lazos con el equipo red bull con el programa pero que la otra butaca está en duda si bien nicolas latifi dice que podría llegar a continuar desde williams dicen que podría llegar a continuar él también que están en charlas hace varios meses la realidad es que en cuanto al ritmo lo de nicolas latifi cada carrera que pasa deja más que desear cada vez lo ponen más en evidencia alex albon y si pueden williams suplementar de una forma u otra el tema de el dinero que ingresa por parte nicolas latifi bueno seguramente nicolas latifi ya no estaría en la fórmula 1 y por eso se baraja que hay una posibilidad para la próxima temporada en qué favorecería el equipo williams tener un piloto como nick de bris bueno yo creo que por el lado económico también lo favorecería ya que le podría asegurar algo como el trato que tiene michael mager y has esta temporada no que al ser un piloto de ferrari sabemos que los motores a has le cuestan menos bueno podría llegar a un acuerdo por ese lado y de esa manera suplementar el tema de la salida de nicolas latifi del aporte económico también podrían tener a nicolas latifi como piloto reserva y seguiría ingresando también parte del dinero no todo el dinero que reciben ahora pero es una opción y en cuanto a los deportivos sabemos el nivel que tiene nick de bris campeón de fórmula e un piloto que todavía dentro de todo es un piloto jovencito que bueno es campeón de fórmula 2 también entonces creo que tiene el potencial y trae mucha experiencia que le serviría a un equipo como williams que ya está demostrado con el tema de alex albon también así que bueno veremos qué pasa de cara al futuro pero como lo dijimos es una opción gente cierro por acá con este vídeo déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que analizamos no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un like y activar la campanita para estar tratando cada vez que subimos un vídeo podéis seguirme en las redes sociales tanto internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós